La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Ok, seguimos el programa de Los Desvelados Un saludo para todos ustedes, gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 800-681-1847 Sigan enviando sus mensajes a través de las redes sociales Twitter e Instagram como Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Y tenemos a Azucena desde Long Beach Azucena, Azucena, muy buenas noches Bienvenida al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Sí, buenas noches ¿Cómo estás, Azucena? Bien, gracias a ustedes Pues aquí, tratando de desvelarnos un rato con ustedes ¿Qué pasó, Azucena? Le quería contar algo que... O bueno, un Long Beach que yo miré hace más o menos como 10 años ¿En dónde fue esto, Azucena? Eso es en un rancho de mi abuelo Ajá Sí, este... ¿Qué fue lo que sucedió? Estábamos... Estaba mi papá, mi mamá, pero estábamos... Nosotras somos tres hermanas y dormimos en un solo cuarto juntos Ajá Entonces, mi hermana, que es un año menor que yo Ella ya oía que un sonido Un sonido que pasaba siempre por ahí más o menos como a las 3 de la mañana ¿Qué sería como un zumbido? Es un sonido como... ¿Cómo qué le puedo decir? Es como así, algo así, solo sonido, no ruido, no... Nada de eso O sea, ¿no era como un avión, un helicóptero o algo así encima? No No, ok No, no era eso Ajá O sea, un solo sonido, no muy fuerte Ok Y este... A una vez mi hermana ya lo había visto Entonces, cuando volvió a pasar Nosotros salimos, salimos a verlo Porque mi hermana estaba gritando Que saliéramos, vengan, vengan Y salimos a verlo Ajá Entonces, este... Era un ovni Un ovni que pasó por ahí Ajá Pero él pasaba todo el tiempo a la misma hora Regresaba poquito antes de que estuviera amanecido Serán como las 5 de la mañana Ajá ¿Cómo era? ¿Puedes describirlos? Azucena Sí, es este... Redondo Tiene ventanitas Ventanitas todo alrededor Ajá De colores son... Tiene luz Tiene luces en las ventanitas Ajá ¿Qué tan grande pudo haber sido esto, Azucena? Será como el tamaño de un avión Pero no... No... O sea... Sí, así como un avión, pero redondo ¿Y qué tan alto pasó de ustedes? No fue muy alto Poniendo, por ejemplo, postes de luz ¿Cuántos postes de luz pondrías para...? Sería un poste y medio O sea, bastante bajito Bastante ¿Iluminaba hacia abajo este objeto, Azucena? No, solo las ventanas tenían luz Ajá Solo las ventanas tenían luz de colores Abajo no tenía ninguna luz Ok ¿Y esto se quedó encima de ustedes o pasó nada más? Bajó, se detuvo Y siguió adelante Y bajó En donde estaba un cerro Y este... Al tiempo de ir bajando Hizo una luz muy grande Como cuando va saliendo el sol Ajá Así resplandeciente No sé No sé Por qué sería Porque ya estaba abajo No sé por qué Pero... O sea, sí se miró ¿Y qué tan bajo bajó? ¿De dónde estábamos nosotros? Ajá O sea, bajó el nivel de las casas O aterrizó O... No tocó tierra No, o sea Cuando estaba enfrente Él solo bajó un poco Y siguió Siguió hasta donde estaba el cerro ese En el cerro sí bajó Ajá O un poquito atrasito del cerro Y es cuando se miró esa luz Y tu hermana ¿Desde cuándo lo estaba mirando? O sea ¿Tenía tiempo ya escuchando esto? Tenía creo dos días Escuchando lo que pasaba Ajá Y lo oía cuando se regresa ¿Y volvió a regresar este objeto? ¿O ya fue la última vez que pasó? Eh... Nosotros ya no... No estuvimos ahí Más tiempo Pero yo pienso que... Que siempre así era No sé... No sé para qué iba Pero... Mi hermana ya... Ya lo había escuchado Dos veces antes ¿Tú piensas que este objeto Es tecnología nuestra? ¿O que el humano es capaz de haber hecho Una nave así como la que tú miraste? No, yo no pienso que el humano haya sido Eso... Es otra cosa Ajá O sea, debe ser algún extraterrestre Pero... No creo que un humano haya hecho eso Ahora... Bueno, fuera del aire Estuvimos platicando De algunas otras cosas Que te han estado sucediendo Pues muy posiblemente Pudo haber habido alguna situación distinta A la que ustedes recuerdan Eh... Eran tres... Son tres hermanas, ¿verdad Susana? Sí Sí, somos tres Ah... Ya te estuve haciendo algunas preguntas Acerca si... Amanecían con moretones O despertabas como si tuvieras alguna pesadilla fea Como si te estuvieran checando En un hospital, algo así Eh... Tus hermanas no han tenido Lo mismo que te pregunté anteriormente No, mi hermana La que es un año menor que yo Ella siempre los oía Y sabía a qué horas llegaban Y a qué horas se regresaban Pero nunca me contó nada Nada diferente Ajá O tampoco como estaba más chica Yo no... No me interesaba mucho Entonces no le pregunté Ajá Pues yo... Yo creo que hay algo por ahí, Azucena Hay algo por ahí más Aparte de lo que tú recuerdas Ah... No sé Sería interesante Posiblemente hacer una regresión contigo Y ver si hay... Hay algo más al respecto, ¿no? Sí, está bien A mí me parece bien Si te interesa Podremos hacer una regresión Y averiguamos qué más hubo Aparte del avistamiento De ver este... Ver este objeto, ¿no? Pues Azucena Si quieres Nos puedes dejar tu información Y nos ponemos de acuerdo A ver si hay oportunidad De hacer la regresión Pues ya... Ya te echaré un telefonazo Con el día y la fecha Y vemos a ver Qué es lo que sucedió Ok, está bien Sí Ajá Pues te agradezco mucho por llamarnos Y qué bueno que estás pendiente Del programa, Azucena Sí, muchas gracias Un segundito No te vayas Y ahorita Para que te tome tus datos Y continuamos con Giovanni Ah, bueno Saludamos a Giovanni En esta noche Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Buenas noches ¿Qué pasó? Hasta que lo volví a encontrar Mira Ahora sí Sonó muy romántico Giovanni Ah, este Ya tenía Cierto tiempo De no escucharlo Mira Pues bienvenido Giovanni Sí, nomás quería comentar Que ahora Estaba aquí por el área De Long Beach Sí Y este Y me dice Mi compañero Que con el que andaba Trabajando Me dice Mira Mira Para arriba O sea Ahí se mira mucho En la área que estábamos Mucho avión que está aterrizando Ok Está cerca del Del aeropuerto Del aeropuerto Ajá Y nos quedamos Como unos 15 minutos Y estaba como una Como una esfera Pero así Se movía Poco Y En una forma De zig zag Y le digo Yo no sería Un Una de esas Un globo Y me dice No, está muy alto Para que sea un globo Y ahí se estuvo Y hasta que Se desapareció Esto encima De la ciudad de Long Beach Por el aeropuerto Ajá El día de hoy Sí, el día de ahora Como entre Las 4 y 5 Pienso yo Oh, mira Está curioso Bueno, pues Mira, las esferas Siempre están encima De nosotros, ¿no? Nada más que pues A veces O no las vemos O no ponemos atención Al cielo Pero Por ejemplo Alex Que nos llamó hace Una hora atrás Él con su cámara Logró grabar Muchísimas esferas Encima de la ciudad, ¿no? Pero pues Nada más es cuestión De tener tiempo Y un rato Pues estar mirando Hacia el cielo Oh, sí O sea Se nos hizo bien raro Porque así En el movimiento Que hacía Se miraba como que Hacía una luz Que iba de lado a lado Ok Y sí Se hizo bien Bien curioso Hasta que le perdimos La vista La vista Sí, no pues Ahí está Y el movimiento Era bien lento No No era un movimiento Así rápido No se movió Ajá Y hacía como Como un zig zag Ándale La torre No, pues ahí están Las famosas esferas Que siempre están encima De nosotros Giovanni Entonces apenas Nos encontraste otra vez Sí, ya tenía tiempo De la otra taquería Sí, sí No, pues bienvenido Bienvenido Giovanni Qué bueno que te acuerdas De los cuates Y pues pasa la voz Y conoces más desvelados Por ahí Que andan todavía errantes Pues que ya estamos acá Eso lo voy a hacer Ok Bueno, Víctor Mucho gusto Volverlo a encontrar Gracias Giovanni No, pues gracias Por llamarnos Giovanni Un abrazo a la distancia Y cualquier cosa Pues ya sabes Que aquí estamos Noche a noche Vamos a nuestra pausa Le recordamos Que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Perfecto Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Gracias!